Hola amigos, en este video contestamos historia cuarto grado. Te invito a que veas la información y que la compartas con aquellos que la necesiten. Que te suscribas y que me regales ese like. Aquí te dan la bienvenida a lo que es el bloque número uno. Este bloque número uno se llama Del poblamiento de América al inicio de la agricultura. Y estas pinturas que vemos aquí al inicio de este bloque se le llama pinturas rupestres. Estas fueron encontradas en la sierra de San Francisco en Baja California Sur. Tenemos como título del inicio de este bloque y de este tema Panorama del periodo y se llama el tema Ubicación temporal y espacial del poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura. Para empezar este tema hay que saber la definición de glaciación y de migración. Glaciación es el periodo de larga duración en la que disminuye las temperaturas y grandes cantidades de hielo cubren lo que es la tierra. Principalmente en las regiones del norte y del sur. Entonces glaciación es este proceso en donde la tierra se va congelando desde lo que es tierra como tal, ríos, mares y océanos en algunas partes o ocasiones. Vamos a ver entonces qué es la migración. La migración es el desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro. Vemos aquí que en estas imágenes esta señora y su hija están siendo lo que es, se están migrando a otro lugar tal vez a otro país. O en esta imagen de la misma manera. Toman todas sus cosas y del lugar donde vivían antes se trasladan a otro para comenzar una nueva vida. Si tú visitas MEX primaria, le das clic en lista de videos, se te abrirá esta pantalla. Selecciona en qué año vas. Ejemplo, cuarto grado. Y abrirás esta pantalla al darle clic en cuarto. Posteriormente selecciona la materia que desees estudiar. Le das clic y verás la lista de reproducción. Busca tu video por el número de página, dale clic al video y ponte a estudiar o hacer tu tarea. Entonces comenzamos con el tema principal. Ubicación temporal y espacial del poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura. En este bloque estudiarás el periodo más largo de la historia de nuestro país que abarca desde el poblamiento de América cuando fue poblada hasta el surgimiento de la agricultura aquí en América. Este periodo es el más largo que se conoce de acuerdo al continente de América. Los investigadores han desarrollado varias propuestas para explicar lo que es el origen del ser humano aquí en América. Una de las explicaciones más aceptadas es la que se establece en los primeros habitantes de nuestro continente. Se dice que eran originarios del centro de Asia. Según esta explicación, el poblamiento de América se originó durante la última glaciación. En la que del norte de Asia y de América, estas dos partes de la tierra que pasó se congelaron y en consecuencia el nivel del mar descendió y quedaron descubiertos largas franjas de tierra en el estrecho de Bering. Es decir, que por este lugar donde había mar, cuando aparece la glaciación, se congela y los hombres que vivían en Asia pueden pasar hasta el continente de América porque está congelado lo que es el océano, el mar y pueden pasar caminando. Entonces, aquí te comentan que estas largas franjas en donde se da el congelamiento de la tierra es en el estrecho de Bering. Lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran y polaran gradualmente lo que hoy es América. Otras investigaciones sostienen que la manera en como se pobló lo que fue América se realizó por varias rutas. Esta es otra teoría. Recuerda que la primera que se mencionó fue que se fue poblando por el estrecho de Bering que fueron cruzando por la glaciación. Otra teoría es, por ejemplo, proponer que pobladores de Europa Occidental, que es por acá, pudieron haber llegado a lo que es Norteamérica por el océano Atlántico. O sea, por aquí, salieron de esta área y se cree que pudieron haber cruzado vía mar, vía océano, por el Atlántico, que estaba parcialmente congelado por la glaciación. Nuevamente aparece la glaciación. Posteriormente, otro grupo del sureste de Asia llegaría navegando por el océano Pacífico. Es decir, que también se dice que llegaron por el otro lado, por esta área, por aquí, hasta llegar a América. Y es así que el poblamiento de América fue un largo proceso que se originó por varios o varias migraciones que se fueron dando a través del tiempo. Aproximadamente entre los años 40.000 y 6.000 antes de Cristo, se cree que se fue poblando lo que es el continente americano. Durante este tiempo, la forma de vida de los grupos que poblaron el continente fueron modificándose, debido a que, a sus necesidades y a la adaptación al espacio geográfico, en un principio vivían de la caza y la recolección. Los primeros pobladores que llegaban a América solo se dedicaban a cazar y a recolectar, por lo que tenían que trasladarse continuamente de un lugar a otro. Es decir, que estos pobladores eran nómadas. Tiempo después, estos grupos humanos desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias, que se establecieron en un lugar de forma permanente, hasta nuestros días que ahora no hay cómo levantar a la gente sedentaria. Recuerda que sedentario significa cuando estás en un solo lugar. En la página número 13, nos presentan las actividades de grupos de cazadores-recolectores. Observamos que en la imagen, estos hombres, primeros hombres que habitaron América, estaban muy bien cubiertos para soportar las bajas temperaturas. Y además, si te das cuenta, cazaban y ponían la carne a secar para que durara durante más tiempo. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que la compartas, que te suscribas y que me regales ese fantástico y poderoso like que tanto me sirve. No olvides darle click en la campana de las notificaciones y recuerda, nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.